Hola amigos y amigas de YouTube, nosotras somos Machincuepa, Chivatita y Cherry del canal Machincuepa, Chivatita y Cherry. Y en el video de hoy no les vamos a decir. Y en el video de hoy daremos un aviso que se tratará de pues de nuestro nuevo canal, se miramos videos cada que podamos. Este, por si la dudas, aquí está Chivatita bien completita. Ajá, ajá, por Cotton Candy de un canal que conocemos. Bueno, si les gustó denle like, suscríbanse en el botón de abajo, que dice suscribirse, comenten y agreguen a sus favoritos.